Proba con el otro, así te firma Este es presionado Subís doblado Subís doblado Ahora lo voy a hacer bien de nuevo Entonces lo subo Doblando Ahora estiro Estirás bien lento Eso Sentís como trabaja ahí Y yo siento es que estás trabajando Exactamente Cuando llegas abajo relajas Relajas bien Y después recién arrancas con el otro Eso, perfecto Perfecto Que este quede flexionado Mientras el otro trabaja Muy bien Ese es su El otro igual Mientras uno trabaja el otro flexionado Giras la punta para afuera Y el talón para adentro De esta forma subís Con la rodilla bien estirada ¿Duela ahí? No Y bajás bien lento Este es para el otro Este es para que trabaje el cuadreces Pero esta parte del cuadreces Y aflojas ¿Estuvo despacito también? No, subir normal Lo importante Lo importante es que bajes bien Porque cuando trabaja Más es cuando bajás ¿Lo sentís ahí? Aflojas, aflojas, aflojas Entre cada uno aflojas 10 de cada uno Si podés dos veces por día mejor Si no haces 20 Hacelos Hacelos Pero hago por ejemplo 10 aquí 10 acá 10 aquí 10 acá Mientras haces con uno Descansa el otro Talón para adentro Punta para afuera Subís al ritmo normal Y bajás bien lento Siempre con la otra pierna flexionada Con las dos piernas Según la primera otra Después es obvio Primera con una y después otra Ok Bien Falta el tercero Que es bueno Si lo firmás acá en el costado Este es Girás de nuevo el talón para afuera ¿Si? Estirás Y bajás bien lento Eso no ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Peca Correte Peca Correte Peca Peca Correte Peca Peca, vení Peca Leo Y bajo lento Bajas lento ¿Sienta? Doblando la rodilla Doblando la rodilla Tiende a moverse A ver si vas más atrás Tiene como miedo Leo 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 Peca 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 Bien Acá Baja despacito ¿Qué es lo que me decís que tiende a moverse? ¿La rodilla? Sí, pero no dolió ¿Sonó o no? Ah Si sonó, alguna vez si no dolió no hay problema Va a ser ejercicio, va bien Giro el talón para adentro y la punta para afuera Estiro Extiendo la rodilla Extiendo la rodilla La doblo Bien lenta Apoyo Y aflojo Bien Entonces, de nuevo Talón para adentro, punta para afuera Estiro Y bajo bien lento Estos tres Estos tres Tres Solo tres Tres ejercicios Trece o tres Solo estos tres ejercicios Ah, los tres ejercicios Y estos también diez veces cada uno Diez veces cada uno Veinte en total Los pusamos así ¿Empezamos con este? Sí, sí, sí Lo que digo es que empezamos con esta cantidad de artesiciones y estos tres ejercicios Después, en la medida que los vayas haciendo, los vamos para rezando Ya Y aquí no pasó nada No sonó No No Mira, lo importante es que esté más girado, no tanto para afuera, sino girada Ah, aquí, esto ¡Eh! Ya, este da un poco más de miedo, pero... Pero no duele No duele No duele, ya, no Este se sintió ahora sí ¿Duele ahora? No, se siente nomás Sí, sí No da para dolor Ahí Viene desde el extremo sur del país Este lo subo nomás Sí, con el talón para adentro y la punta para afuera Ya, pero aquí tiene que bajar despacito Bajar despacito Bajar despacito La verdad es su sueño Porque no quiero que te déle acá Ya Ahí Así es Lento, lento, bajar Eso Queremos que ustedes los reciban con respeto que se merecen Son más de 30 años